¿Qué podemos esperar de Islandia? Yo les voy a trasladar lo que yo miré de Islandia ante Guatemala. Un equipo que cuando tiene la pelota sabe trabajar con la misma. Si lo presionas no se maneja bien. Son muy ágiles mentalmente. No llegan a tener tantas ocasiones. Rápidos mentalmente. Correcto, no llegan a tener tantas, pero ante Guatemala no fueron muchas. Una terminó en las redes. Hay que estar sumamente concentrados. Son fuertes físicamente. Y no queda más que encararlos. Digo, no es un rival imposible de vencer. Su estatura es importante. Yo no sé, Eduardo, si aquí aplica aquello que Honduras, vos lo mencionaste, está obligada a ganarle a Islandia. Yo lo que digo es esto. Yo quiero ver a Honduras desarrollando un nivel muy similar al segundo tiempo que le vi a Guatemala. Y eso es lo que quiero ver. Una selección que tenía la pelota, Eduardo, y que llegaba al arco rival superando bien las líneas. No tirando la larga. Correcto. No el trazo orientado largo. Correcto. No el juego directo. No es superando las líneas. No el juego directo, sino la creación, la dinámica, pases. Exacto. La línea defensiva se conectaba con la media, la media se conectaba con el atal. La primera razón es que necesitas ver el biotipo que va a utilizar. Por eso vine y te dije, Pinto te sabe jugar a la espalda de los contenciones. José Mario. ¿Por qué? Porque te dije, va a ocupar. Si quieres jugar, así como dices tú, con la dar buena sinergia, buena secuencia de pases, va a ser necesario eso. En cambio, si juegas con Jason Mejía abierto por los costados para que reciba, se la tienes que llevar al pie o lo tienes que lanzar y ahí vos sabes que se complica. Ok, Islandia no es una selección que deja mucho espacio. No, cerradita. El primer tiempo de Guatemala contra Islandia, ese fue el gran reto que tuvo el profe Tena. Correcto. Porque el primer tiempo Guatemala no encontró y no supo cómo. Pero en el medio tiempo, después de la plática, ya Guatemala fue distinta. La ventaja de Honduras es que ya vio el partido de Islandia y no tiene por qué sufrir un primer tiempo si ya sabe lo que Islandia puede hacer. ¿Ok? Ok, no tanto es si ya sabe. Lo interesante es que si el jugador que el profe ponga tenga la capacidad de cambiar de idea táctica de acorde a la orden que se le da el profesor en el momento que lo ejecute. ¿Por qué? Porque es agradable decir, hey, hay que modificar tácticamente. Pero están con la capacidad de hacerlo, están con el entrenamiento correcto para poder desarrollar ese movimiento táctico que el técnico le pida. Ese es el tema. Por eso es clave lo que dijo Marcelo Santos. Vamos a desarrollar tácticamente lo que el profe quiere para el futuro. Para el futuro. Vamos a ver qué se presenta lo más inmediato que es el miércoles. Bueno, ya saben cuál es mi postura en cuanto al futuro, ¿verdad? Ok. No, o sea, que no me hablen del futuro, que cuando estemos en la eliminatoria del Mundial, que hay que ir al Mundial, pero hay que ir antes a la Copa América. Entonces, el futuro es marzo. 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 23 de marzo en Dallas. Ese es el futuro. Copa América. Hay que estar en la Copa América. Bueno, bueno, vamos a ver. Les vamos a contar ahora sobre catrachos que se han incorporado a sus equipos. Comienza el movimiento de legionarios. Así que aquí les cuento.